Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Vallo y estáis en FaxAndroid. Hoy, en el sorteo internacional de un Meizu M2 Note. Los que nos sigáis desde hace un tiempo sabréis que hace unos meses sorteamos ya un Meizu M2 Note y además internacionalmente. Pero en esta ocasión es diferente. Vamos a hacer una colaboración con el canal de Tecnogikis y con el de Android Consejos. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace al sorteo. Vais allí y simplemente siguiendo las instrucciones vais a poder participar en el sorteo internacional de este modelo. Un Meizu M2 Note que ya analizamos en su momento y que como sabéis nos gustó mucho. Es un terminal que sin ser muy novedoso, ha habido luego versiones posteriores, sigue siendo muy vigente. Un procesador de 8 núcleos que cumple una RAM aceptable, una pantalla Full HD, una construcción y ergonomía que aunque está hecha en plástico me gustó mucho y una batería más que decente. ¿Cómo se participa? Pues muy fácil. Podéis seguir a FaxAndroid en Twitter, podéis suscribiros al canal, podéis seguir a Tecnogikis en Twitter, suscribiros a su canal, ver su página web. Entonces tenéis muchísimas opciones de participar, no es solo una por persona, son un montón por persona si seguís todos los pasos. Como decimos tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Desde aquí pues aconsejaros que también sigáis a Android Consejos y a Tecnogikis en sus respectivas redes sociales y canal de YouTube. Y sin más, mucha suerte. Si os ha gustado este vídeo, si os gustan estas colaboraciones para que os podáis llevar más móviles gratis, dadle a me gusta, suscribiros al canal para que tengamos más alcance y más fácil será hacer estos sorteos. Y sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.